Hola, hola gente creativa. Hola, yo soy Salvador Flores y bienvenidos a mi canal Una Vez Más. El programa de hoy es un unboxing de materiales para escritura. Yo mía muchas ganas de tener unos lápices que he escuchado demasiado acerca de ellos. Se llaman Blackwing y aquí en México solo los encontré en una tienda que se llama Octante. Recibí mi paquete en una bolsa de plástico en donde viene todo lo que ordené. Y me llamó la atención el eslogan que viene impreso en la bolsa, que traducido en español dice que la escritura a mano todavía está viva. Encontré una amplia variedad de artículos de escritura y me sorprendió que tienen una sección a la que llaman Inkbar. En donde puedes comprar mililitros de tinta de marcas reconocidas. Yo pedí dos mililitros de tinta en cuatro colores distintos. Cada frasco tiene esta etiqueta en donde anotaron el color y la marca. Y dicha etiqueta la amarraron con un cordón con un color semejante a la tinta. Esto me pareció un buen detalle. Compré esta goma que se me hizo interesante por sus características, pues promete que es especial para borrar lápices de color. Esto se me hace útil a la hora de borrar en etapa de bocetaje. Este es un tintero de cristal, trae una tapa igual del mismo material y se me hizo práctico, muy compacto y muy lindo. Moría de ganas por tener lo que contiene este sobre. Son unas plumillas flexibles que sirven para hacer caligrafía. En realidad, yo he utilizado estas plumillas para pintar mis ilustraciones. Ordené tres con distintas características. survived. La técnica para pintar mi álbum tras la bebida. En realidad, yo he utilizado para hacer caligos que están realmente costumielos. Está muy tan bien. Construire un poquito más articulación en el arcángel. Paraงא�WHI stabilizamos el ombé. Yo he utilizado el ombéster de la podrida de álbum tras la котором. También yo he utilizado otra herramienta. Pero no quiero interpretar mi líquidra. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Son los famosos y míticos Blackwing. Y creo que estos se merecen un programa exclusivamente para ellos. Así que por ahora, solo se los voy a mostrar y en un futuro video los vamos a probar a detalle. Este es un lápiz bastante grueso en comparación con los anteriores. Es de la marca Mitsubishi de la serie 7600 y según su descripción sirve para escribir o pintar sobre metal, plástico y vidrio. Ahora voy a hacer unas pruebas sencillas con los materiales que compré, pues no quiero que este video se haga muy largo. Por lo regular, las plumillas vienen con una especie de cera o aceite que sirve para evitar que se oxiden, por lo que es importante curarlas. Hay diversidad de métodos para hacerlo, pero en esta ocasión solo le voy a pasar fuego para eliminar el recubrimiento que les mencionaba. El recubrimiento de la serie 7600 Hice unos trazos con la pluma de inmersión y si me cuesta un poco controlarla, definitivamente debo practicar mucho para sacarle provecho. Esta es una tienda especializada en materiales para escritura. Y en cuanto ingresé a la página, comencé a explorar y me volví loco con todo lo que tiene. De hecho, hace poco anunciaron que van a lanzar una marca de tinta para plumas fuente, que se llama Monarca. Y mencionan que es la primer tinta mexicana para este tipo de plumas y va a estar disponible en nueve colores distintos. Uno de ellos es edición especial y limitada. Ahora hago los swatches de las tintas que pedí. Yo solo tengo una pluma fuente que la uso con cartuchos negros. Así que esta tinta la quiero utilizar con plumilla de inmersión. Tal vez tenga que agregar unas gotas de goma arabiga para mejorar su consistencia. Y los colores se me hacen intensos y me encantaron los tonos. Además, no se los comenté, pero vienen en estos frasquitos de vidrio con dos mililitros cada uno, y se me hacen bastante curiosos. Me di cuenta que el lápiz estabilo es acuarelable. Así que hice una prueba sobre papel negro y al agregar agua, sí se difumina muy bien. También se puede usar en seco, lo cual me parece genial. Hice la misma prueba con el lápiz Mitsubishi, pero me dio la sensación que se parece a un lápiz de cera común. Al aplicarle agua, el trazo se mantuvo intacto y no se corrió. Quiero mandarle un saludo especial a Cecilia, que fue quien preparó mi pedido, y me escribió esta notita, que sinceramente me encantó. Me emociona descubrir nuevos materiales y aunque la mayoría de estos son para escribir, estoy seguro que algunos los puedo adaptar y utilizar en mis ilustraciones de moda. Y para que no te pierdas ningún programa, sería estupendo que te suscribas, comentes y si te gustó el programa de hoy, le des un like. Se viene mucho material con texturas, seguiré descubriendo materiales y haciendo figurines. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós. 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 Gracias por ver el video.